Sean bienvenidos una vez más a TurboFostone, yo soy Chad y continuamos esta serie de Nightmare Shriver o la pesadilla de la muerte o algo así, en donde la verdad me pongo nerviosísimo, maté un perrito, ni el chance me dio de ponerle nombre, sentí tan mal que renuncié al juego, ya me tienes hasta la madre, ya ustedes me cagan ustedes, tengo por no traerme el chingado este, la pistola carajo, si me están dando balas por todos lados y yo me traigo un maldito cuchillo, a ver si a la postre esto es, ay cabrón, a ver si a la postre esto ayuda, o significa que la super cague forever, se me dio, trae fusquita, trae fusquita, pendejo, aléjate, no eres hijo de tu madre, ahí está, vámonos, ay coi, no te había visto carnal, eso, nadie tiró una armita o algo, no sé que encontré, pero me empecé a reír así, muy demente, wow, espadón loco, vámonos medievales mis amigos, vámonos medievales, porque esto va a estar, va a estar chido, a chinga que tiraron ahí, a ver, a ver, espérame, espérame, déjame quitarme los pinches cuchillitos, a ver, no, espérame, es que este es un arma a distancia, los cuchillitos, tú que eres una varita mágica, a ver, bueno, me la llevo como chingados, no, a ver, no, espérame, vete, dispara, si es a distancia, pero como 20 centímetros, cabrón, déjate venir, aquí no se le espera el amigo, hoy, hoy lo, hoy lo, hoy lo, ah, se trajo su, se trajo su barrilita, a mí no me parten, mi madre, ni nada, vamos a llevarnos esta pistolita, cabrón, porque si estamos bien mal, eh, estamos bien austeros, venga, ya tenemos barrilita, ya tenemos todo, desde aquí le puedo meter un pinche plomazo, vete, 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 vete ¿Cuándo se espera? ¡So! ¡Órale la cabeza! Espadita. Porque soy pinche He-Man. ¿Quién más quiere sus pataditas, mis amigos? ¡Nadie! ¡Órale! Se acabó esto, se acabó esto. El juego en sí no está tan complicado, güey. Pero les vuelvo a repetir. Se me alborota el desmadre. Ya no sé después ni qué chingas estoy haciendo. Me entra el nervio. Pero lo estoy controlando. Estamos aquí haciendo algo terapéutico, muchachos. ¡Uf! Mira nada más. Mira nada más. Espérense tantito. Vamos a cargarnos este bebé. Vamos, vamos a ver. ¡Ándele! No se le esperó nunca. Mira, aquí quedó su alma. Se me dijo, ¿por qué hiciste eso, amigo? Y me la llevé. Me valió madre. Me llevé su alma. ¿Qué más? Aquí tengo que pasar por aquí en medio. Estoy mil por ciento seguro. Por eso. ¡Nope! Pues ni tan seguro, ¿va? Tenemos que seguir buscando la salida de este sueño. Tan asqueroso en el que me metí. ¡Ay! ¡Ay! Sacó de onda una voz extraña. A ver, vamos a seguir de este lado. Estoy a ver, ¿no? ¡Ah, rayos! ¿Por aquí llegué? Sí, ¿ah? ¡Uf! Bien, les digo que se me va el pedo. Ya no sé ni que dónde chingar estoy. Ni pa' dónde ir. Eh, eh, eh. A ver, ¿abajo hay cosas? Sí, vamos a ver. Ah, hay alguien. ¡Órale! A la miche. A la... ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Ah! ¿Qué demonios es eso? ¡Ah! ¡Miche, miedo! ¡Ay, hija de pinche cara! ¡Ah! ¡Vergas! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Corran! ¡Corran! ¡Ah! ¡Ay, no sé qué demonios es eso! ¡Nooo! ¡No, no, no! ¡Sí, hija de tu madre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Guita, hija de tu pinche madre! ¿Dónde estoy? Me estoy muriendo, señores. ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡Ah! eso estuvo pero asquerosamente horrible y no dejo de apretar el pinche aniseto cabrón a la madre pero creo que tengo que ir al baño esperen tantito me lavo las manos porque si me cagué me cagué la verdad no me digan que es que cada que me meto es otro pinche mundo diferente es como los sueños señores estamos viviendo de pesadillas como dice el chingado juego y ahora vamos por aquí no podemos al nivel primer pinche nivel porque pues mi pinche cara me sigue y dice vete a la verga te vas a morir puto y yo así como que nada no me quiero morir bueno así estamos este wey trae armas, ese wey viene armado ah cabrón ya estás incendiado papu significa que eres presa fácil yo con mi cuchillito pendejo vale más señores vale madre por qué hice eso llegan quién sabe por qué elegí eso no lo sé me gustan los cuchillos tal vez la cago siempre ay wey se cubrió bien ese hijo de su madre no traigo otra cosa así ahí está incéndiate mi amigo tu madre esa me llegó con un pinche una decisión eso eso el hígado les dije que funcionaba darles en el hígado uy 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 ya regresó, como no boom, boom boom ay cuy boom boom eso tum tum pam 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 tengo una escopeta una como se le conoce vulgarmente en el mundo de los videojuegos una chaqueta una ay joder, mi madre opa vámonos ya derecho chingues me voy derecho, no me quito si me pegas me desquito perro no la viste venir nunca vámonos, vámonos dios de mi vida no se ni que hice nada mas busque la salida y ven, ni siquiera encontre mas que ni madres el chiste era salir vivo de aqui, salir vivo de este sueño, a ver esto es importante con cual me quedo con cual me quedo ufff es que mi cuchillito sea wey es elemental pero también no chingues pero si me quedo sin esta madre pues eso va puro chingadaso limpio veo que de esta hay mas balas sin su madre si me la quito esta me la quito, me la quedo ay pinche jetita ay tubo chingona eh a ver grita señor a ver es una señora buenas tardes ya voy para alla ay deja tirar el miedo deja lavarme las manos higiene ante todo muchachos shhh hey silencio estoy haciendo un tutorial de como lavarse las manos se la seca uno y le baja el baño eww quien es de una vez vamos a otra aventura en mis pesadillas claro que si porque todas las pesadillas son hermosas y bonitas ufff a ver aqui, aqui tenemos una polémica vamos a ver si nos ponemos a buscar las cosas los eh tesoros que tiene cada cada onda esta o nos vamos derechos como si no vieron mañana ojo hijo de tu madre estabas ahi guardadito ojo tu tambien y tu tambien a ver ay pendejo esta es una bala pendeja digo pendejo oh mira nada mas lo que me acaban de obsequiar mis amigos calaverines mis amigos calaverines mis amigos calaverines que buena onda hay uno diciéndoles que son una monada vamos opa este lugar ya lo conozco creo uy uy chingale estan todos ahi le doy un pinche pedazo de madera boom 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 eh bam ah tu te vas asi orale con este ya ven aqui ya habia estado aqui ya habia estado yo no se tengo miedo si se lo que va a pasar no voy hacia las puertas con manita tambien chingues chingueso madre del mundo ah mira esta mi redbull 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 boom bane cabrona tambien bane wow ah no te mataste tambien muérete como no mira como caen las monedas el dinero bro ah hija de tu madre espérate espérate no me pegues no me pegues eso no se vale no le di eso ya como que el juego esta agarrando ritmito ya como que aqui no es no es de ay no mames abrazan me tengo miedo por favor y aqui ya estamos con todo ah no man me es pinche sapeo bien feo vertebra ay que bueno que no disparo sino que se acababa el juego eh se acababa el juego abrele 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 que ya nos vamos prende la luz para que se switch quien sabe pero ya lo prendi espero que sea para la salida porque tengo un buen de miedo pronto aqui estas vamono dios mi hijo ahh perrito como estas el rato nos vemos eh NO TE MUERAS y por favor no me habas apretar otro boton que no es please que la vez pasada si se vio bien feo como explotaste mi amigo ¡Ay, qué bonito! Ya me siento bien Ya tengo así como que Como que algo bonito, ¿no? Redivindicación, vaya ¡China, tu madre! ¡Muérete! ¿Ya se murió? Creo que sí ¿Aquí es donde valió, madre, la pinche gravedad? ¿Me estaba muriendo? ¿Quién sabe? Vamos a ver Sí, aquí es Mames, aquí están los dedos del perrito A ver, espérame, mi amigo Espérame, aguántame ¡Ah, mira, sí le di sus scooby galletas! Toma otra, mijo ¡Eso es toro! ¡Eso es toro! ¿Quién es buen perro? ¿Quién es buen perro? ¿Quién es buen Fluffy? ¡Adiós, Fluffy! No te metas en problemas, amigo Vamos a meternos A la boca A la boca del demonio ¿No es por ahí? Tú dime, Fluffy Tú dime, yo confío Ciegamente en ti ¡A la pinche Fluffy! Ya voy para acá Espérame Aquí está, mira Vamos, vamos, vamos a ver ¡Scooby galleta! Déjame dársela, déjame dársela Porque es muy buen perro Toma, mi amigo Toma, Fluffy Eso es todo No sé qué me da Yo creo que amor, ¿no? Pero no sé si realmente afecte mi salud o cosas así ¡A la bestia! A ver, uno Uno Todas, hijo de tu madre Una Después esas Después esas de allá Y después todas de la chingada Después ¡Oh, no me mueves! ¡Oh, no me mueves! No seas pendejo Ahí está ¿Qué pedo con esto? ¿Ya las apagué? ¡Ay, Dios de mi vida! Es que sí estaba cabrón Bueno, ahorita nada más me suspira un chingado demonio Y ya valí madre ¿Con qué uno me hable feo, güey? Así de ¡Hijo de tu madre! Me muero ¿Qué pedo? Hola, pinche Fluffy Encontré unos huesitos, mijo Entréle Entréle ¡Eso es todo, mi Fluffy! Nos vemos, amigo Deseame suerte ¡Uff! ¿Ahora para dónde carajo? Ah, es para acá, va ¡Wow! Espérame, espérame Aquí es cubigalletas ¡Ay, lo agarraré! No sé qué sea, pero vientos A ver, púchale ¡Ah, mira cómo, Mario! ¡Qué bonito! ¿Tengo cinco mil barros? Claro, dame Dámelos, dámelos ¿Cómo le pucho? ¡Sí! Vergas No mames ¡Uy! ¡Uy! ¡Ejejeje! La experiencia que ya tengo en Mario Bros ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, ja, ja! Amigo Ha sido vencido ¡Ah, qué idiota! Otra vez Eso es todo Todo esto lo hago ¿Por qué? ¿Porque me den vida? ¿O qué? ¡Chinga! ¡Chinga! Otra vez Con Mario Bros No pensé Que me iban a retar De esta manera Carajo No sean malos ¡Ah! ¡Ah! Yo te iba a decir ¿Por qué chinga? No los puedo aplastar Ya vi que sí se puede Vi que sí se puede Papu Eso Eso Esos son Pinches piquitos Cabrón ¡No mames! ¡No los toqué! No he gastado nada ¿Va? Creo que no Vamos a ver 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 Mames Mis sueños Mis pesadillas Son bien pinches Interesantes No lo sabes Pendejo Ay A ver Vámonos Chicos a madre No vale la pena Mientes Que bueno Que bueno Puedo pasar a otro nivel No ya Bueno hasta aquí dejamos Este capítulo De esta nueva serie De Nightmare's Ripper O mis pesadillas Cotidianas Yo soy Chad Esto es TurboFoston Suscríbanse Denle like Comenten Y apoyen Este bonito canal Sean de los primeros Así cuando este canal Sea grande Digan Wey Yo estaba desde que Estaba bien pendejo Para jugar No creo que cambie Eso mucho en el futuro Pero Pues ya serás testigo Nos vemos en el siguiente video Yo soy Chad Bye